Mi nombre es Francisco Javier Guisar Macías, diputado federal por Jalisco, por el primer distrito de Tequila. Y mis temas a participar en este congreso son sobre todo fortalecer la educación, la salud, sin duda la seguridad y el desarrollo económico de las familias que menos tienen. Gracias por ver el video.